¡Hola! Buen día para todos y todas. Deseo que estemos pasando súper, súper, súper. Hoy nos habla el amado Arcángel Chamuel y nos dice Es tiempo de abrazarnos, es tiempo de felicitarnos, es tiempo de acompañarnos, es tiempo de sentir la paz interior del trabajo bien realizado. Así que felicitaciones para todos y todas porque se nota que han realizado un buen trabajo interno y eso es maravilloso. Eso nos permite ascender en conciencia, transformar no solamente nuestras vidas, sino generar una semilla en impulso para la rejilla planetaria y que de esa manera generemos un consciente colectivo más alineado con lo que deseamos. Hoy es un día maravilloso para centrarnos y concentrarnos en la humanidad. Vamos a hacer el ejercicio de enviar a través de nuestras manos en conexión con nuestro corazón una energía de suavidad, una energía de paz interior, una energía de fortaleza, una energía de certeza que al mismo tiempo permita que de esa manera resonemos desde esa paz interior que hemos ido gestando esa paz interior externa para compartir con la humanidad y elevar también la frecuencia del planeta Tierra. Abrazos gigantes, gigantes de paz y de amor. ¡Chao!